Oye, nos quedamos pendiente de una noticia de eSport, ¿la revisamos el tiro ayer? Ya pues, comenté vos entonces, ya que estamos llegando a la mitad del año ya, se termina el primer semestre del año y las competencias latinoamericanas de eSport también están llegando a un punto importante. Estamos próximos ya a la realización de la segunda parada competitiva de League of Legends que será el día 19 de julio en Buenos Aires, Argentina. ¡Siii! Lamentablemente yo no voy a ir. Yo no voy a ir. ¿Puedo ir a la cubrida? ¿Cómo no? Podrían invitar. Oye, los fans de Jerry, yo creo que le podrían tener ahí hospedaje, algo para que se quede. Tengo unos amigos de hecho en Argentina que dijeron, oye, no, ven y vamos a salir. Si la plata es para el avión. Lo que falta es la plata para el avión, para el hotel. Pero el canal se pone, obvio. Pero ya están clasificando los equipos que estarían llegando a esta segunda parada competitiva. Lamentablemente los equipos chilenos ahora van a baja porque cada dos están en Gamer. Cada LG, que fueran los que salieran segundo de la primera de estas competencias, lamentablemente no le ha ido muy bien. Hicieron unos cambios en el equipo que nos los han beneficiado. Siempre hacen cambios, son tan inmaduros. Es que ese es el tema. No se están manteniendo los equipos. Por otro lado, la LG de Argentina tiene todavía posibilidades de alcanzar a llegar a la cita esta en Argentina. Y los que vienen corriendo con ventaja definitivamente son los chicos de Zulu Gaming y los de América Norte, Latinoamérica Norte, perdón, los chicos de Team Lion. Obviamente están ahí firmes, a paso firmes, con el mismo equipo de siempre. Muy claros en lo que tienen que hacer para llegar. Después de la parada en Chile y después ¿a dónde? Argentina. Y de ahí viene Colombia. Colombia y después México. Y después México, claro. Oye, te encargo, te encargo la persona de rollo que está encargada de llevar la copa para ir por país. Ah, sí. Y tenemos una punta pega en la aduana cada vez que pasa la copa. Oye, y también en materia de eSport a nivel latinoamericano, StarCraft también está llegando a una fase decisiva en la copa americana de StarCraft. La copa americana en este caso porque ya se integraron también participantes de Norteamérica. Y esto ha ido complicando un poco también el desempeño de otros jugadores, por lo cual en las fases ya finales de este primer semestre de la copa americana de StarCraft no hay presente ningún chile. Pero ¿Killer está volviendo a jugar? ¿Killer está jugando de nuevo? De hecho el otro día subió el streaming y estaba practicando, pero no ha manifestado todavía su intención de llegar y hacerse parte de la copa americana en la segunda parte del año. Esperamos que así sea. ¿Killer? Si estás viendo el programa, por favor, el StarCraft chileno te necesita. ¡Suscríbete al canal!